Veo que has superado parte de tu culpa y tu dolor, pero la profundidad de tus traumas pasados es enorme. Conozco todo acerca de ti. Sé que yace por debajo. Tienes un profundo manantial de miedo del cual extraer. Has visto muchos horrores, y aun acosan a tus recuerdos. Recuerda donde comenzó todo. Recuerda, Beacon. Parece que este boss lo que hace es enfrentarnos a bosses anteriores. Como juega con la mente, pues lo que hace es que te enfrentes a bosses anteriores. Lo que me está dando la impresión, entre la niña y esto. Juega con nuestra mente, nos mete mierda. Pero yo creo que el tío en realidad es patatilla. Es un mago de magia controla, pero como le vaya de cuerpo a cuerpo con una espada, lo fundes. Tiene esa pinta. Tengo resistencia infinita. Está bueno eso. Esto no fue así, ¿no? Llegábamos al ascensor. Basta de chorradas. ¿Qué? Bueno, Castellanos tomando las riendas de su vida. Lo que no ha hecho en dos juegos, lo acaba de hacer ahora. Al final del 2. Pero llévate... Llévate el cuchillo. No se te olvide. Eso es. Pues lo podías haber hecho en el 1. Ah, ¿me llevo la motosierra? Le voy a rajar la cabeza. Que se la rajé, que se la rajé. Lo que te tendrá. Sí. Vamos para allá, chicos. Cortar. Hostia puta. Venga, hombre. Me vas a decir que es un cuchillo. ¿De qué está hecho? Mira que aguantó el cuchillo Hostia Eso es Así es como se superan los miedos Matándolos Destruyéndolos Aniquilándolos Poca sangre me parece que tiene O sea, la camiseta debería estar Totalmente roja prácticamente Que coño Ah, para arriba, encima Tienes un poquito de Camiseta en tu sangre, eh Amigo Joder, si es que los bosses Del uno están más chachis Ey, wey, 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 wey Hijo de puta Wey, wey, esto Vamos a probarla, ¿no? El fusilillo de asalto A ver, por aquí no había No había que hacer Nada, palancas o algo Es que no recuerdo Esto Esto hubiera estado bien, ¿no? Pasarse primero el uno ¿No? Pero en plan Una semana antes Una semana antes Para saber Ah, mira Ahora le puedo Le podía pegar yo o algo No Espera, espera Lajo, espera Ahí, eh Te ha gustado Me voy a poner esto otra vez Por si acaso Voy a recargar Espera, espera, espera Oh, puta Me gustaría Lo estoy viendo Usadla franco, ¿no? O sea La concha de sus madres Cambiamos Venga, ya No tiene salida esto Me voy Vamos rápido Bueno Está cerquilla Oh, puta Vale Ya está Muy bien Muy bien Ahora Antes de irnos Podemos coger La munición Y eso Hace el mismo ruido Que las yanderes Con cuchillo Me acuerdo de ti también Sí Que los de luna Molaban más Tío Ah, vale No, no, no Anula Anula, muchacho Anula A ver, a ver A ver Cómo era esto Exactamente Había que dejar La aturdida En una zona O algo Y después Prenderle fuego O cómo iba el asunto La puta Esto no lo llevo A ver, a ver A ver Si me voy a prender fuego Yo mismo Por gilipollas A ver La muchacha Vale Eso es Por aquí Pues está La, la, la La mujer Foco, eh Vamos a ver Si puedo Usar esto Y dejarlo Lo mejor Recarga rápido Venga No sé Vale No le explotó Muy bien Quédate por ahí Quédate quieta ahí Muchacha Quédate quieta Es el del inframundo Voy a seguir dándole A las palancas Porque hermano Te juro que yo no me acuerdo Creo que estamos activando Esto y ya después Con el botón ¿No? Con el botón aquí A lo mejor activamos El fuego No recuerdo Hace muchos años Ya Ya está ¿No? Y esto Para allí Joder Me cago en Oye muchacha Pero salga usted de ahí Se lleva ahí A ver Ya se mueve Eso es Solo activa lo del centro Vale Eso es lo que quería Comprobar al 100% Si solo Activaba esta Estate quieta ahí Bien Bien Ahora Rápido 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 Bien Bien Que voz más cutre Tío Eres un paquete Tío No puedes parar Hermano Que eres Un tío Que lucha Contra sus miedos ¿Maira? Creo que sí Lo está Espermatois Espermatois Esa palabra Está todavía En proceso De desarrollo ¿Maira? Debe Estar A salvo Protegeré A Lily De cualquiera Que quiera Llevársela Lo hiciste Cíodor Ha muerto Vamos A casa No El poder Del núcleo Es mío ¿Dónde está? No tiene nada La herida Se le curó Amigos Yo creo que de aquí No vamos a salir El matrimonio No está pasando Por un buen momento Visto Me da Que hemos terminado El capítulo 14 Y vamos a comenzar Con el 15 De 17 Sí El anillo Ahí En primer plano Pues yo creo Que le hubiera venido Mejor el anillo Que el Brimbor ¿No? A este muchacho Anillo Y puedo ir Esto Que carajo Es esto Capítulo 15 ¿Qué puedes conseguir El pick De este mundo? Fuck Superar el pasado Busca a Mayra Bueno Esta Este mundo tan blanco Difícil encontrar A una tía Que va de blanco Y es blanca O gris Gris claro No sé Como queráis llamarlo Vamos Seguro que se puede Camuflar Muy bien Mierda Mayra ¿A dónde has ido? ¿Qué coño? ¿Tiene dos putas manos? ¿Qué cojones? ¿Y otra mano aquí? Hostia puta Hostia puta Tú Qué feo Este chaval No No da para guantes No No O sea Todos sus ahorros Van directos A comprarse guantes En invierno Pobrecillo Pobrecillo ¿Munición? Cosas Algo Uy Bien Bueno hierba No me importan mucho Las hierbas De hierbas Vamos siempre Demasiado bien ¿Qué ha pasado? Bueno ¿Esto es una presentación De Sony o qué? ¿Qué coño pas? Que no sabe nada Un susto o algo ¿No? Mira, mira, mira De blanco Pero sí Seguramente Se acabó Cojamos a Lily y Ullamos Antes de quedar atrapados aquí Para siempre Volveremos a ser una familia Por favor Sé que sigues ahí Para Mierda Tienes que escucharme Mierda ¿Qué ocurre? ¡Enfréntate a ello! No puedo Tengo que proteger a Lily Ya lo hiciste, Mierda Estefano No la dañará Tampoco Fíodor Han muerto Sí Bien Vete Sebastián Ya Vete No No voy a abandonaros En este lugar Oh Pues sí Era una presentación De Sony Solo humo No había nada ¡Maira! Joder ¿Qué intenta conseguir? Nosotros Como seres humanos Normales No podemos saltar ¡Eh! ¡Eh! Hierba Hierba Vale Muy bien Tenemos que buscar Un camino alternativo Oh mira Tenemos esto Mira Crafté un poco de munición Y guardo Bien Ya está todo crafteado Hemos guardado Podemos continuar ¡Eh! ¡Mira! Premio Que me den esta hora Cuando soy pobre De piezas de armas Pues ya Ya me da un poco igual A lo mejor Si más adelante Encontramos Piezas de armas Bastantes Pues mira Me alegro Porque así puedo mejorar Por ejemplo El fusil La asalto un poquito Que nunca está de más Nunca está de más A la derecha Tenemos como una botella Aquí otra botella ¡Uh! ¿Quiere decir que va a haber zombies? Muchas botellas Nos están dando Zombies semen Semi-zombies A ver si puedo moverme Ok Cúbrete Cúbrete No se cubre Joder Me costó, ¿eh? ¡Sí! Bueno Me va a ver el tío Lo digo yo que no Ah, pues no me vio Pues... Pues nada Mejor para nosotros, ¿no? Yo he contado ¿Con quién me iba a ver? Me da tiempo Estoy agarrando semen, tío Qué asco O sea, semen Seco, sólido Tan sólido Que se mueve ¿Sabes? Oh, Dios mío Me pongo Mi arpón Chachi Muy fan yo De los arpones Queda otro por la izquierda Como mínimo Míralo allí Hombre Yo creo que me voy a meter Por aquí, ¿no? Estoy viendo que hay cosas Hasta dentro de los edificios De momento Como solo veo que queda eso Pues ni me preocupo Podemos ir por aquí tranquilamente Vale, vale Otro virotito Municióncita De escopeta Muy bien Y estos son arpones básicos O son arpones especiales Son básicos Pues nada Entonces los voy a usar O no Muy bien Wow A ver, ¿el tío está lo suficientemente Cerca del coche? Sí, creo que Pasa cerca del coche Se aleja Se aleja lo suficiente Como para ¿Qué haces? ¿Por qué pegó un brinco? Este es el escondite Cogía, ¿no? Pues nada Ya está Solucionar el problema Yo me esperaba Que pasara cerca del coche Y así poder Poderle hacer lo de Lo del agarre Pero Pero Se aleja del coche Y no le podemos hacer el agarre Esto puedo Muy bien Justito También vamos Seguimos Hombre, la chavala va caminando, ¿no? Mayra Para Ah, pues mira Yo creo que esto La pareja perfecta, ¿no? Ella caminando Yo Con mi trote Despacito Nos complementamos Muy bien Más enemigos, ¿no? Me imagino que por eso Me cubrí Vale, estoy A ver Ahora Oh, mierda Más No tengo tiempo Para esto Son cuatro Como mínimo Pelotudo Acérquese más Solo dos pasos Literalmente Dos pasos Y eres mío Pero se va a dar la vuelta Como todos Abandonan Por otras Más sexy Más rubia Con unas piernas Más Largas ¿Por qué? Me llevo tu flaber O tu pólvora Por aquí había un objeto No sé Ah, es una botella Es una botella Esto me lo llevo yo No, no Castellanos Criaturas ¿Por qué me iba a querer Y yo subía ahí Que yo solo quería Coger el objeto Es No pasa nada No pasa nada Es normal Es normal Botiquín Ah, vale Es un botiquín Opa Vale, vamos a ver Lo único que hay por aquí Es un botiquín Una botella Así que De momento Intentaré no gastar munición A ver si se da la vuelta Muy bien Joder Vaya puto sitio Para ponerse El tío este también ¿No? Vale Yo creo que el tío Pasa por aquí ¿No? Tiene que pasar por aquí Sí o sí Cerca Hijo puta Cerca del coche Eso es Va en camino Pero me da mal rollo Uf Justísimo Viste que hasta el zombie Cuando le di a la A Se teletransportó Un poco más A mi lado Estaba muy justo Un paso más a la izquierda Su izquierda No la mía Y creo que no le pillaba Me hubiera detectado Venga Ya va siendo hora De que te de la vuelta ¿No campeón? Eso es Muy bien Vaya Katana Acaba de pegar ¿Oíste? Chivo El tío de la derecha Está muy cerca Está muy a la derecha Se puede ver A lo mejor incluso No sé dónde Buah Está aquí Aquí Pero no la veo Tío Mira 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 Soy un valiente aventurero Yo me meto por aquí Me da tiempo de llegar Ya está Todo escalado Dame tu flaber Bien Flaber Flaber Thanks Hombre Yo me imagino que Nos acabaremos encontrando Otro espejo Para invertir El flaber Que hemos conseguido Aunque es poco Es muy poco Es que Doscientos Doscientos No es casi nada Vale Vamos primero a mirar por aquí Por las casitas ¿No? Que hay cosita Me gasto yo en Y ponen pólvora aquí Me cago en Pólvora no Munición de De escopeta A ver si recargo ¿No? Muy bien Ahora debería poder cogerla ¿No? Sí Muy bien Por los pelos Me hubiera jodido Dejar escopeta ahí Teniendo en cuenta Que me he gastado Ya casi toda la pólvora Ya es que casi Si no tengo pólvora Mira que antes tenía Doscientos De pólvora Me sentía como el puto amo Ahí está Pero que va Crafteas un pisco De munición de escopeta Y te quedas pobre Eh, eh, eh Wey, 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 wey Si me tiene un Oh, Dios Hombre A ver Tenemos aquí La gasolina, gente Tenemos aquí La gasolina Que eso, que eso Le tiene que hacer daño Que te cagas Por aquí tenemos un hueco El cual me voy a meter Y me voy a seguir metiendo yo por aquí A ver si Mira, gasolina Hombre 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 Muchacho O muchacha A ti te gusta la gasolina Yo te doy más gasolina, papi Hijo puta Creo que es rápido, eh Acércate un poquito más A la gasolina Eso es Prendete fuego Le prendís fuego ¿No? Vale Esta gasolina Duró solo un Golpe Mira, mira Por ahí en hueco ¿No? Joder Castellano Eres muy lento Tío Puta resistencia Tío A ver si Mira, mira, mira Papi Aquí tenemos gasolina Pero tú Tumba Tumba esta mierda Hermano Ya Qué hombre más triste No puedo tumbar Ni un bidón, eh Vale, mira Ya tenemos gasolina, chicos Mira, aquí tenemos más humo Oígame usted Señor Aquí Dos por uno Eso es Eso es Ven aquí A ver Muy bien Eso es Un poquito más aquí Más a la gasolina Eso es Gasolina Aquí está Muchacho Gasolina Gasolina Venga Venga, ve Camina Venga, ve Coño Eso es Gasolina Gasofa El tío está viniendo Se mueve Se prendió Coño La gasolina ¿Qué ha pasado? Aquí, ¿no? Está aquí la gasolina Ahí tienes tu gasolina Coño Oye, el tío Está mamando fuego, eh Y sobrevive Sobrevive Escopeta, ¿no? Era eso Pues si eso era escopeta La voy a usar Uy Perdón Me vine arriba Vale, aquí no hay nada Pero aquí había munición también de algo Era, ¿no? En el En el suelo Por aquí Efectivamente De pistola Buah, buah, buah Chaval Chaval, esto Que yo creo que con las francos Si le das bien a la tripita, tío A punta O mientras le des Va bien, ¿no? Yo creo que ya gasolina No hay, ¿eh? Frena un pico Mucho Llegamos muy rápido Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, aquí Párate Gaste Nos relajamos Recargamos Resistencia Venga, muchachos Más rápido Respira más Más rapidillo, ¿eh? No hay muchas partículas de oxígeno aquí ¿Será? ¿Dónde está el...? Está muerto, ¿no? No se mueve Por si acaso No puta, ¿eh? Se levanta Chaville Y una mierda Le di en todo Y no sé por qué no viene, ¿eh? Ahora está muerto Y oye, ¿qué? ¿El coche, tú? ¿Qué pasa? El puto coche este Ya, coño A ver 10.000 Me parece justo Sí A ver No nos costó mucho Porque le prendimos gasolina Que por suerte Le gustaba la gasolina Se notaba que Tenía un... ¡Maira! ¿A dónde vas? No dejaré que hieras a Lily ¿Herirla? Nunca lo haría La quiero Tu amor no puede protegerla Solo yo puedo hacerlo Te dije que te fueras ¿Te das cuenta Cómo va vestida? Bueno, o sea Es que la única ropa que tiene Es una bata Una bata, tío Mira Cómo le gustan A los japoneses, ¿eh? Son unos viciosillos Así es la velocidad A la que avanzamos nosotros Que no difiere mucho De la realidad Mira, mira Acá está El último No fue el último Hubiera sido demasiado Dramático Cuidado con Oh ¿Cómo en coño Voy a salir yo de estas? Pues no 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 saldré Estoy viendo Ármelo Agárrame de la mano Nieve Tío Calentamiento global Hermano Es lo que hay Un día hace sol Y el otro nieva Te kuo Vas No 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 And Es urge